¡Hola! ¿Qué tal? Soy el Padre Eduardo Sánchez y el día de hoy vamos a compartir esta pequeña reflexión sobre el Evangelio de este lunes de la séptima semana de Pascua. Comenzamos escuchando la lectura del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús, ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús, ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en esta semana séptima de la Pascua, vamos a encontrar un profundo lenguaje neumatológico, es decir, sobre el Espíritu Santo. Las oraciones eucológicas de la Santa Misa, la oración colecta sobre las ofrendas después de la comunión, tienen una profunda mística del Espíritu Santo. Los invito a que las escuchen bien, a que las mediten, las reflexionen. Escriban, si se puede, sobre ellas, porque son una gran riqueza teológica con sentido antropológico. ¿Qué quiere decir esto? Las oraciones nos muestran a Dios y este mostrarnos a Dios repercute en nuestra vida. Bien, vamos a entrar al texto de Juan que hoy hemos escuchado. Los discípulos alardean de su inteligencia y le presumen a Jesús con ímpetu. Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Esto lo dicen porque el maestro de Nazaret les había hablado unos versículos antes sobre su relación con el Padre, su misión, el amor que procede del Padre a los discípulos porque los discípulos aman al Hijo. Y textualmente les dice que ya no les hablará en parábolas. Por lo tanto, los discípulos descubren, conocen la procedencia del Hijo que es Jesús. Por eso dicen, creemos que has venido de Dios. Pero no van a entender su misión, es decir, la cruz, la hora de Jesús, su sacrificio. Tan no lo entienden que Jesús les pregunta enseguida, ¿de veras creen? Y Jesús les advierte sobre ese momento de prueba de la cruz, de la muerte, de lo que va a venir. Se van ustedes a dispersar. Y todavía el maestro de Nazaret con tristeza les dice, Cada uno se irá por su lado y me dejará solo. Pero también con gran esperanza les dice, sin embargo tengan paz, tengan valor en mí, porque yo no estoy solo. El Padre está conmigo. Y así también ustedes no estarán solos. Les digo estas cosas para que tengan paz en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, el discípulo cree saberlo todo. Porque apenas ha entendido solo un poco del misterio. El maestro ayuda al discípulo a no conformarse con eso poquito que ha entendido. Sino que lo eleva para comprender todos los misterios. No solo el poco, sino el todo. Esa elevación es obra del Espíritu Santo, del paráclito, del Espíritu de la verdad. El Espíritu Consolador que ya se ha ido revelando versículos antes. A veces nosotros no queremos caminar por donde nos lleva el maestro de Nazaret. Porque solo comprendemos lo poco y no hemos sido capaces de comprender el todo. Por eso hay que seguir al maestro en su camino, aunque nos lleve a la cruz, a su hora. Y claro, que para comprender el todo, también nosotros, como buenos discípulos, debemos pasar su hora, la hora de Jesús. Porque el camino sigue hasta la resurrección con Él. Y comprenderlo, ahora sí, todo. Hoy, queridos hermanos, nos anima y fortalece el maestro de Nazaret como lo hizo con los discípulos de este texto. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. Tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Por tanto, sigamos al maestro. Sigamos con el maestro. Eso nos conviene a todos. Quiero cerrar esta pequeña reflexión con una oración. La oración la vamos a tomar del Salmo de hoy, que es un Salmo bellísimo para este momento. Hagamos nuestras estas palabras del salmista y oremos con él, dando respuesta a esta palabra que hemos escuchado. Cuando el Señor actúa, sus enemigos se dispersan y huyen ante su faz los que lo odian. Cual se disipa el humo, se disipan. Como la cera se derrita al fuego, así ante Dios, perecen los malvados. Ante el Señor su Dios, gocen los justos y salten de alegría. Entonen alabanzas a su nombre. En honor del Señor, toquen la cítara. Porque el Señor desde su templo santo, a huérfanos y viudas da auxilio. Él fue quien dio a los desvalidos casa, libertad y riqueza a los cautivos. Amén.